hola amigos en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas zapatillas se reconoce este logo es el logo de steven curry estas son las curry en este caso traemos las 3 z5 que son como las 305 las 305 la siguiente versión bueno como vemos la cajita es blanca realmente pues a mi gusto decepcionante digamos que los materiales de esta caja son muy feos la verdad realmente se ve muy feo amarillita por debajo pues parecen acá hay de cartón normal eso en contraste a las zapatillas miremos las eras aquí también con su papelito curry pero bueno aquí están las zapatillas a diferencia de su caja las zapatillas y nos parece que tiene unos muy buenos terminados que son una digamos que zapatillas de la línea económica de steven curry pero vienen con muy buenas muy buenas prestaciones de tecnología entonces empecemos por la parte superior encontramos aquí una malla toda la parte superior que viene con refuerzo de defuse aquí en la parte delantera donde más tiene desgaste y no sacrifica toda la ventilación que tienen toda esta parte de las zapatillas una patria muy fresca que no te vas a cansar de tenerla en todo momento y tiene en la parte interior perdón tiene un refuerzo en cuero en toda la parte exterior con esta doble costura que pues acá donde es más donde tiene más resistencia al material cuando es un cambio dirección un cambio de ritmo ahí está muy fuerte porque pues es un cuero como lo pueden ver es corrugado realmente muy buena calidad nos gusta mucho en la parte trasera también trae un cuero que viene ajustando toda la parte medial del pie aparte viene y le da dureza que esta parte inferior que hace que sea muy buena para soportar tu tobillo ya hablamos un poco de eso y aparte de eso tiene unos cordones reticulados como los primer acá para que se sienta mucho mejor la sensación de amarre hacia el pie se sientan un poco más ceñidos y sientan más cómodos el ajuste como lo pueden ver tiene acá tiene la parte baja del pie con estas dos correas que llegan hasta abajo aquí si viene con los huequitos normales vemos acá que trae que trae como costura doble en la malla en los ojales para que pues sea muy fuerte y en la parte superior nos gusta mucho este este detalle que dice curry en la parte superior del cordón que amarra el tobillo porque pues este par es alto como lo pueden ver amarra el tobillo y te permite una muy buena estabilidad del mismo y permite que siempre vaya digamos a estar el tobillo estable pero también miremos la parte interior vemos que vamos a ponerle a esto a la vez listo vemos que tiene acá una muy buena espuma pero abajo no tiene nada entonces nos deja libre él nos deja aquí entra aquí en la parte de abajo entre el entre el talón y acá en la parte de arriba queda el tendón de aquí les libre muy cómodo lo que hace pues que esta patria las pueda llevar todo el día realmente es un fiel a su tamaño entonces no te va a bailar el pie no vas a sentirte en ningún momento incómodo con ellas eso nos gusta bastante y bueno que otra cosa podemos decir esta zapatilla tiene en la entresuela como pueden ver estos punticos saben de qué son bueno son de la tecnología micro y esta tecnología micro y es la que hace que tenga una muy buena amortiguación este par así que hace que la amortiguación funcione para cualquier tipo de jugador para cualquier tipo de jugador para ya sea sea un base sea un poste sea 1 2 3 4 5 cualquiera ya que la amortiguación es es bastante responsiva ya que es que el micro y es muy bueno se siente no tan suave un poquito más duro porque las que las porjado dos por ejemplo que es uno de los mejores pares que ha sacado un derano para jugar básquet y tiene una muy buena cantidad de espuma que permite que si tienes mucho peso para amortiguar tu caída de saltos si vas a estar siempre protegido nos gusta mucho eso este par y si no tienes tanto peso eres más liviano pues vas a poder jugar nuestra patrilla teniendo una respuesta muy muy rápida como le digamos la respuesta que necesita stephen curry en sus en sus salidas y en todos sus movimientos este par nos gusta sobre todo eso que le metieron tecnología micro y muy buena mucho más responsiva siendo que es un par pues económico para la línea curva encontramos en la parte inferior en la suela con un patrón que si lo pueden ver acá tiene tiene una serie de una serie de líneas corrugadas que como podemos ver son bastante ondas entonces nos da una muy buena atracción este parte una atracción muy buena y también tiene una muy buena durabilidad como pueden ver mire el grosor de esta suela realmente es una muy buena opción para asfalto en la parte delantera la parte trasera sin sacrificar la amortiguación en ningún momento realmente es muy bueno para cualquier tipo de piso evidentemente se jugar en asfalto pues obviamente se van a desgastar más rápido porque el material de la goma no es tan tan duro pero pues va a tener mucha goma para poder jugar en asfalto entonces va a poder durar muchísimo tiempo como podemos ver aquí se nota el micro y es bastante bastante suave y la misma respuesta que da el caucho de la suela se transfiere a toda la zapatilla esto garantiza que cualquier jugador que utilice zapato va a tener una muy buena atracción ya sea hacia atrás hacia los lados hacia adelante va en defensa haciendo acá también pivoteos realmente va a funcionar pues para lo que la quieras utilizar nos gusta mucho este par en cuanto como ya les he hecho varias veces en cuanto a su costo-beneficio lo recomendamos cuando como les digo cuando le dimos la caja no creíamos que tuviera tan buenos terminados realmente underarmor pues no se caracteriza por tener tan tan buenos terminados pero en este par nos ha sorprendido tiene una muy buena calidad sin sacrificar digamos la sencillez y toda la tecnología que pueden tener entonces eso nos ha gustado mucho en temas estéticos pues nada vemos aquí el curry como les había mostrado aquí también el curry vemos que tiene acá es el micro g aquí el logo de curry que nos gusta bien bastante que más tiene aquí pues nos parece muy chévere acá el icatax el c30 nos gusta mucho aquí el logo underarmor pues nada es un par bastante sencillo bastante lindo muy bueno para el básquet y cuéntenos amigos si les ha gustado cuéntenos en los comentarios si les ha gustado denos un like si no les gusta denos un dislike estamos ahí en contacto en los comentarios si no se han suscrito les recomendamos suscribirse a nuestro canal para que estén al tanto de todo nuestro contenido y no se pierdan cada uno de los nuevos vídeos que estamos sacando vale si pueden compartir el contenido con sus amigos nos ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo y traer mejor contenido de calidad entonces gracias por el vídeo amigos y hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle clic en la campanita para que youtube te dice cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima